y en ese niño viendo para arriba miren 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 ese malo como se mira usted señores uy qué raro se mira hay gente viendo el sol un sábado de eclipse en hilo vasco está oscuro yo creo que el teléfono no se alcanza a percibir y hay gente viendo el sol porque usted miren la reflexión y eso no pero es que está oscuro el sol se mira y se siente de forma diferente no se supone que a las 10 a las 11 y 40 el punto máximo alta con las 11 y 30 la gente de hilo vasco se está recibiendo el eclipse como que no existiera señores como nada pero que está raro está rarísimo entonces se alcanza a notar en la cámara pero miren la oscuridad señores la gente al parecer no tiene miedo de estos rarezas astronómicas así se está viviendo señores el eclipse en el salvador estamos en hilo vasco así no está viviendo la gente bien el vídeo del carro tiene un poquito de polarizado pero así es como muy que está oscuro y así hasta los colores y miran como más grisáceos ya me voy a bajar a hacer una toma un chiqui no pudo venir porque ya está ocupada y yo me vine a hacer unos mandados y pues resulta que en esto se vino el eclipse no voy a grabar el sol directamente porque la cámara se puede se puede fregar pero así lo está viviendo la gente ni los vascos señores el eclipse solar una de las cosas más raras que pasa solo como haya los 50 mil años a ver que raro se mira es que se mira raro pero que en la cámara no creo que se note fíjense que vi vi gente viendo el sol viendo para el sol los reflejos peligrosos fin que a mí me da miedo incluso ver hasta los reflejos de los carros porque pues si va la choquedad lo puede dejar si hago a uno no sé si alcanzan a ver un color como de película del viejo este como miren ese niño viendo para arriba miren miren viendo el sol es el niño dios mío qué barbaridad vamos a movilizarnos vamos a ver qué tal cómo se mira en otro lado de la ciudad como lo está recibiendo la gente la verdad es que está raro está raro obviamente tiene que cerrar o sea se me refiero a la luz es un poco tenue oscura pero les quiero enseñar cómo lo está recibiendo la gente miren un niño estaba viendo para arriba se supone que va a ser el punto máximo ahorita no vean en estas bueno ahorita ya se choqueó ese bichito pobrecito pero bueno vamos a seguir viendo aquí como la gente no recibe la paracel miren la gente no yo no voy a hacer no yo no voy a ni grabarlo directamente porque pues si se puede fregar la cámara pero la verdad es que está ni tampoco en reflejos en gente y en reflejos había gente que lo miraba dios qué inconsciencia en ciencia estamos en la parte del calvario de hilo vasco en la parte de la entrada de hilo vasco vamos a ver cómo se ve desde acá señores esto está oscuro está oscuro se mira súper raro bien hay mucha gente que ni cuenta se da del eclipse viendo en el teléfono y cuestiones así señores esto es un evento que pasa una vez a los no sé cuántos años la verdad pero desde el 91 no se tenía un eclipse aquí en el salvador me ha dicho no se había visto una eclipsa aquí en el salvador así está la situación la verdad no sé cómo me veo que lo que está oscuro pero es una oscuridad tenue como rara el sol no se mira normal los colores se miran como de película del viejo oeste los hipotes no se dan cuenta de lo que está sucediendo gente y cómo están recibiendo está pasando algo que ustedes cuando pasó esto no habían ni nacido está raro señor y que los los hipotes están relajando están bromeando verdad porque ellos como que no tienen la magnitud de este suceso es único único ya no se vuelve a repetir saber en cuántos años vamos a ir al parque vamos a pasar por el parque de centro porque la verdad no sé en qué momento se supone que ahorita debería ser el punto más oscuro a las 11 y 40 dijeron pero no estoy seguro pero si está oscuro gente lastimosamente mi chiqui no pudo venir lo que pasa es que ya estaba ocupada en la casa y yo tenía que salir a hacer unos mandados porque hoy es sábado obviamente no estamos en el eclipse a las 12 cierra los lugares donde tenía que ir a hacer el papeleo y pues me vine porque estaba haciendo cosas en la casa y yo tiene que venir a hacer esto pero estoy aprovechando de grabar señores como se viene un eclipse aquí en él el año 2000 y miren ese man viendo para arriba viendo el eclipse miren 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 dios gente no hagan eso se van a quedar ciegos no ahorita pero con el tiempo se lo van a ir choqueando hombre hasta yo siento raro en los ojos ahorita los reflejos también son peligrosos de hecho no recomendaban ni ver el eclipse por reflejo del agua porque la luz pues se refleja tal cual con menor intensidad pero al final es un reflejo lastimosamente no vamos a grabar lo que es directamente al sol porque se nos quema el sensor de la cámara y no queremos eso sino como le vamos a traer contenido ustedes después es que yo sé yo sé que en la cámara no se mira como debería o sea porque se mira como soleado pero es una luz opaca también miren ese man viendo para arriba con el teléfono bueno todos modos son de movistar ahí se lo van a reemplazar ahorita ya está prácticamente oscurito pero es que yo siento que tiene que estar más oscuro no sé digo yo yo me esperaba una oscuridad completa pero qué bonito este tipo de cosas que podamos vivir nosotros para que podamos estar para vivir vamos a experimentar vamos a dar una última vuelta porque tengo que ir a la casa donde está mi chiquis señores hay quien ha sabido que ponerse trucha capirucha porque si no nos quedamos trabados señores este es el color como se mira en el vídeo del carro un poquito oscurito y este es como se mira y aquí afuera se mira como más naranja miren yo de verdad no sé por qué gente yo las personas como que no valoran este tipo de sucesos que son tan extraordinarios es como que así veámoslo y se choquean y todo son cosas señores que pasan para muchos han pasado una vez en la vida para muchas generaciones no ha pasado nunca o no estoy seguro de cada cuánto pasa un eclipse depende en la zona también porque hay a veces hay eclipses no a veces sino que los eclipses pues se mira obviamente en algunas zonas del planeta y en otras no obviamente que hay zonas supongo yo que no han tenido como la fortuna de presenciar un suceso como este tan importante a nivel astronómico y los eclipses también estén asociados a muchas cosas como fantásticas a muchas estén historias de la cultura latinoamericana con respecto a los mayas a los incas a todo eso hablaban de muchas cuestiones como un tanto espirituales también asociadas a lo que son los eclipses y la gente que la gente se pone a ver para arriba a ver comente usted como como vivió el eclipse aquí por lo menos aquí en el salvador en hilo vasco donde estamos ahorita acá se vivió con todo señor hay nubes pero miren el cielo está despejado en la el sol está obviamente por un lado no lo voy a grabar pero se está viviendo a full completamente eclipses solar a full en el salvador bueno lo que les estaba diciendo yo saqué el teléfono para grabar la calle y eso había gente que se reía porque estaba grabando el eclipse mira esto es lo que está grabando el eclipse como que no fuera importante yo creo que ya está pasando pero no sé no sé si se vio bien en cámara no hice ni el saludo ni la intro la verdad no pensaba hacer este vídeo grabar este vídeo pero me pareció a mí densa ella ella está usando vamos a entrevistar como se mira usted a que mira bien no preste menos lentes y estos lentes de que son para ver clic pero tampoco se podía ver con esto se supone pues sí pero ni modo la curiosidad nos mata miren sí 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 pero ya lo vio no no molesta como se mira bien bonito se mira de verdad yo no tengo y que gente que lo está viendo sin ponerse nada en los ojos yo he andado grabando y hay gente que se pone a ver para arriba así nomás ni con el teléfono he querido grabarlo porque se puede fregar el sensor del teléfono bueno gracias bueno bien yo acabo de ir a mi casa les voy a contar acabo de ir a mi casa y mi hermano me dijo que ni con esos lentes me dijo que son para soldar recomiendan verlo yo no sé y estaba con uno de esos lentes bien qué casualidad que pasando y habían hay personas que están interesadas en esto me parece genial a mí de mí lo está viendo aquí no está viendo así con la cámara de soldar también una máscara de soldar lo estaba viendo él también disculpen ustedes a mí me hubiera gustado ir a grabar a salvador otro lado parece como uno tiene cosas que hacer verdad también no puede disponer del tiempo como necesita y decirles que ya luego se viene unos vídeos que para mí son muy importantes así que esperaría que los apoyen porque es algo que voy a vivir que nunca había vivido el señor ahí están pendientes que ya luego se vienen creo que dos vídeos al respecto de algo que yo nunca había pasado y voy a pasar de hecho en dos días así que esperen pero sigamos acá miren la gente practicando tranquila normal vendiendo la gente está tomándoselo bien al suave no pasa nada voy a comprar pero bueno señores así se ha vivido y se está viviendo el eclipse voy a dejar el vídeo hasta aquí no 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 Gracias por ver el video.